Desde insultos y hasta agresiones, ha recibido el personal del ayuntamiento que se encuentra en el filtro sanitario del Muelle Navega de Playa del Carmen por parte de las personas que buscan cruzar a la isla. Al negarse a cumplir las medidas, dio a conocer Gerardo Arzate Jiménez, asesor técnico del ayuntamiento de Cozumel. Explicó que se trata de responsabilidad social, donde todos deben tener el compromiso de cumplir con las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Dijo que las personas que se rehusan son tanto turistas como locales. Mientras que en la fila donde se forman las personas, está señalizado en el piso con la distancia adecuada. Además que el personal está recordándoles que deben guardar la distancia. Actualmente hay seis trabajadores del ayuntamiento por turno en el filtro y son de las direcciones de turismo, protección civil y de la subdirección de salud.